A propósito, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ofreció sus condolencias a las familias de los fallecidos. En la red social X, Díaz-Canel precisó que está pendiente del derrumbe y llamó a ofrecer ayuda a todos los afectados. Y damos lectura a una nota informativa del Ministerio del Interior. A las 23 y 24 horas del 3 de octubre se recibió llamada de emergencia por el derrumbe de un edificio en calle Lamparilla, esquina Villegas, en la Habana Vieja, y de inmediato se enviaron al lugar cuatro técnicas del Cuerpo de Bomberos de Cuba, tres de rescate y salvamento y una de extinción de incendios, que arribaron al lugar a los tres minutos del aviso. Sucesivamente se fueron incorporando otros, hasta un total de 10 medios con 230 efectivos entre fuerzas del Ministerio del Interior y cooperantes. En el edificio vivían 13 núcleos familiares con 54 personas que fueron evacuadas, incluido un lesionado leve que fue trasladado al Hospital Calixto García, nombrado Alberto Arias López, de 97 años de edad. Al poco tiempo del derrumbe se produjo un segundo desplome de la edificación que sorprendió a los bomberos laborando en el lugar y provocó que dos rescatistas quedaran sepultados por los escombros y fallecieran en cumplimiento del deber. La primera teniente, Joandra Suárez López, técnica de salvamento y rescate de 40 años de edad con más de 11 años de servicios y una de las primeras mujeres rescatistas de Cuba, natural de Artemisa, así como el combatiente Luis Alejandro Yerena Martínez, de 23 años de edad, residente en La Habana del Este y quien se desempeñaba como profesional desde 2022. Pasadas las 11 horas del 4 de octubre, se buscaba a un posible atrapado de 79 años, nombrado Ramón Páez Frómeta, quien se encontraba en el edificio. Se adoptan las medidas de seguridad para evitar afectaciones de las personas y edificios colindantes. Desde los primeros minutos de la ocurrencia del lamentable suceso, se presentaron en el lugar dirigentes del Partido Comunista de Cuba, del gobierno de La Habana, jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, así como miembros del Sistema Integral de Urgencias Médicas, Grupos de Operaciones y Socorro de la Cruz Roja, empresas constructoras, la eléctrica, del gas y servicios necrológicos. Firma la nota el Ministerio del Interior.